Mamá, se fue la luz Decirle a tu hermana que te ayude ¿Y puedo pedir un deseo? Sí, puedes Muy bien, hagamos una ensalada y acompañemos los churrascos Parece que no estamos para chistes hoy Papá, yo te dije que yo no como animales Come el bife, te digo Te lo perdiste, por hacer calma Te dije que te sientes a comer Mata 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 Mata